¿Cómo? Disculpe, pero nadie le está tomando el pelo. ¿No se habrá equivocado de casa? Sí, esa es la dirección. Pero oigan, oigan. ¿Qué sucedió, hija? ¿Qué dijo el chazador? Dijo que ya había venido y que tú me lo dejaste entrar. ¿Yo? ¿Sí? No sé, pero esto me parece muy raro. Estoy segura que es hora de tira. Si es así, entonces ya se enteró de lo de las joyas. No importa. Eso no va a impedir que las vendamos. Allí tenemos por lo menos veinte mil dólares. Que al menos sirvan para ti y tu niño, Valeria. Servirán para todos, tío. Esas joyas nos van a sacar del hoyo en que estamos. Y esta vez nadie lo va a impedir.